¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, que llego! ¡Ah, eh! ¡Hola, amigues! ¿Cómo están? Yo soy Eli y me encuentro acá en el gimnasio, el enorme gimnasio de la Universidad Nacional de Quilmes porque me quiero poner fit. ¿De qué se ríen? No, me quiero poner así, quiero llegar al verano, porque ya sé lo que me van a decir. Me van a decir, Eli, si los últimos videos estuviste hablando de comer, de estudiar, de dormir. Y déjeme decirles, no están alejados de la realidad. Pero, quiero llegar al verano y me quiero poner linda. Y además, me enteré, porque estuve investigando, porque acá hay un montón de cosas, que no solamente puedo hacer el trabajo físico, mirá esta elongación, no la ves nunca, ¿eh? Ningún lado de ahí tú la conoces. Sino que no solamente puedo hacer elongación, sino que puedo hacer un montón de trabajo en equipo. Puedo hacer ping-pong, fútbol, handball, volei y hasta esgrima. Esgrima, sí, lo de la espadita lo puedo hacer y puedo jugar a ser una mosquetera a la misma vez que aprendo con los profes. O sea, es increíble. De hecho, justamente me están llamando para empezar a jugar, así que escribite, porque nos falta uno. Chau, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!